Capítulo 1. Piriápolis. Luces y sombras de un calmo atardecer de fines de invierno comenzaron a envolver las siluetas de la misteriosa Piriápolis. Esta singular ciudad uruguaya lleva el nombre de su creador, Don Francisco Piriá, un enigmático empresario que brilló a principio del siglo XX. Se suele escuchar por estos lares que esta es la única ciudad del mundo diseñada y construida enteramente por un particular. En aquella Heliópolis, nombre original de Piriápolis, nada fue hecho al azar y absolutamente todo, hasta el más ínfimo detalle, tenía un simbolismo específico minuciosamente pensando por la intrincada mente de aquel hombre, de quien se decía, había cultivado hasta límites insospechables la alquimia, el espiritismo y el ocultismo. Construido sobre la Rambla, cerguía el famoso hotel argentino, otrora el más grande y lujoso de toda Sudamérica. Este majestuoso edificio había sido la hora culmine de Don Francisco Piriá, allá, por el año 1930. Toda la imponente estructura delataba su marcada, obsesión por perdurar en el tiempo a través de sus obras. Dos inquietantes grifos de leones alados custodiaban la escalinata de ingresos simbolizando la eterna lucha entre lo material, el león, y lo espiritual, el águila. En el elegante salón acuario del hotel, Tomás saboreaba un exquisito capuchino mientras aguardaba la llegada de una persona. Perdón por hacerlo esperar, dijo un hombre de rostro apacible, mientras se acercaba con lentitud a su mesa. Mi nombre es Paul Riboiro y imagino que usted debe ser el legendario Tomás Cannavaro. Efectivamente, soy el mismo. Que me diga legendario me hace sentir como de 200 años, respondió Tomás, mientras le sonreía. Lo estaba esperando. Siéntese, por favor, Paul. Es un honor tenerlo por Piriápolis. He leído sus libros y, la verdad, es que encuentro verdaderamente fascinante sus adivinaciones astrológicas. Muchas gracias por tan cordial bienvenida. Lamento contradecirlo, señor, pero no soy un astrólogo, ni mucho menos un adivino. Intento ser un científico que busca respuestas a los interrogantes, existenciales más elementales de la humanidad, respondió Tomás, con un dejo de molestia. Por favor, no se ofenda. Tomaré en cuenta su aclaración. Además, por lo que tengo entendido, para hacer estas predicciones se basó en algoritmos y no en estrellas, y eso es muy valorable para una persona como yo, que soy un fervoroso amante de la matemática, dijo Paul, intentando retomar el diálogo cordial. Me han comentado que está haciendo investigaciones sobre don Francisco Piriá. ¿Está escribiendo un libro sobre su vida? Por el momento no estoy escribiendo nada, simplemente me limito a hacer algunas investigaciones sobre temas específicos que me interesan. En este caso, sobre los especiales campos geomagnéticos que supuestamente existen por la zona. ¿Especiales campos geomagnéticos? Repitió el historiador algo desorientado. Yo solo soy un albacea delegado de Don Piriá, seguramente, no soy la persona más indicada para responder sobre campos geomagnéticos. No creo estar equivocado. Mi investigación me trajo directamente hasta aquí, hasta la mismísima liópolis de Don Francisco Piriá, así que usted debe ser la persona indicada, afirmó Tomás señalando a Paul con su dedo índice. Es que no encuentro una relación objetiva y documentada entre Piriá y campos geomagnéticos, excepto que lo diga por la zona llamada Punta Imán y eso de las brújulas, pero desde ya le adelanto que es solo un mito, como así también todo eso de la alquimia de lo cual tanto se habla. No creo que sea solo un mito. Tengo planeado quedarme unos días para investigar sobre los reales motivos que llevaron a Piriá a construir su heliópolis en este preciso y exacto lugar. Mi intuición me dice que estos motivos están vinculados a campos geomagnéticos, insistió Tomás con cierta demencia. No quiero desalentarlo, Tomás, ni mucho menos, respondió Paul, manteniendo una extremada cordialidad. Por supuesto que, sé que las cartas de navegación denominan a esta zona como Punta Imán, ya que supuestamente las brújulas se ponen locas por acá, pero, le repito, hay mucho de mito, leyenda y turismo en esto. Usted sabe que todo lo que genere misterio siempre atrae gente. Y no se olvide que esta es una ciudad diseñada desde su origen especialmente para el turismo. Desde ya le ofrezco mis archivos y, por supuesto, acompañarlo al famoso castillo. Es allí donde Don Piriá desarrolló sus facetas más ocultas e interesantes. No, es solo por las cartas de navegación y los cuentos urbanos que estoy acá, amigo. La semana pasada estuve en Italia y España por este mismo tema y las pistas que encontré allá me trajeron directamente hasta aquí, insistió Tomás, mientras entrecerraba su ceño en mirada suspicaz. Hizo una breve pausa que generó expectativa en el ambiente y remató, me imagino que usted escuchó hablar de una antigua logia llamada Los Caballeros de la Liópolis, de la cual Piriá formaba parte. El rostro de Paul mutó de repente, pasando de la completa afabilidad a una indisimulable molestia. Se quedó mirando a Tomás por unos segundos como queriendo escudriñar sus reales intenciones, y luego le respondió con una voz forzadamente serena, sí, por supuesto, no solo escuché sobre los hermanos de la Liópolis, sino que también tengo algún material de Piriá que hace referencia a esta hermandad. En realidad, no era una logia como usted dice, más bien se trataba de un grupo muy discreto y universal de alquimistas que albergaba tanto a laicos como a religiosos. ¿Puedo saber por qué pregunta por eso? Desde ya le digo que me interesa mucho ese material. Es largo de explicar en detalle, pero en resumen, le podría decir que relacioné ciertos documentos originales sobre esta logia que pude encontrar en España con este hermoso lugar y con la obra de Piriá. Hay algo muy particular en su faceta alquimista que atrapa mi curiosidad. Por estos motivos quiero investigar tanto su castillo como la catedral abandonada. ¿Y qué es eso tan particular? Si se puede saber. Parece ser que Piriá no estaba tras los usuales metales, preciosos que obnubilaban a los alquimistas, sino que estaba ahí en ti y rezado en la transmutación hacia un extraño y particular metal. ¿Qué raro? Nunca había oído hablar de ese metal tan particular. ¿Cómo es que se llama? Algunos lo llaman Vanadium. Existe un exprofeso y sistemático ocultamiento. Quizá con esta sustancia, Piriá buscaba elaborar su polvo de proyección. Tengo firmes sospechas de que ese metal no es de este mundo. ¿Paul no pudo ocultar su incredulidad? ¿Qué piensa encontrar concretamente? Preguntó, retomando una impostada expresión seria. ¿Portales cósmicos? ¿Portales cósmicos? Exclamó Paul totalmente desconcertado por la respuesta. En efecto, Paul, creo que Piriá descubrió algo y ese algo lo hizo construir su heliópolis en este lugar. En fin, no creo que nada que yo sepa o tenga pueda llevarlo a sus portales cósmicos ni a metales que no son de este mundo. Por supuesto que igualmente voy a intentar ayudarle, afirmó Paul, mientras le daba una suave palmada en la espalda. Luego, agregó con tono levemente jocoso, no hace mucho vino un contingente de ufólogos chinos medio locos que investigaban las supuestas apariciones del fantasma de Piriá por la ciudad. Por supuesto que no encontraron nada, pero fue muy divertido intentar ayudarlos. ¿Estás sugiriendo que soy un loco más? Preguntó Tomás enojado. Por favor, no se enoje, mi amigo, no tuve intención de ofenderlo, simplemente comenté una anécdota de color que creí simpática. Le pido disculpas de nuevo. Es inadmisible lo que usted dijo. Exclamó Tomás, exacerbando su enojo para luego sonreír y rematar. Soy loco, pero no un loco más. Paul, al escuchar la ocurrente respuesta de Tomás, solo atinó. Alargar una controlada carcajada de alivio. Ahora que recuerdo, y si le interesa, tengo también material sobre unas sesiones de espiritismo que hizo Piriá, que incluso fueron publicadas en periódicos de la época. Las conozco. Al margen de la cuestión de la alquimia, la masonería y la cabaala, no queda ninguna duda de que a Piriá le obsesionaba profundamente el tema del más allá. Él mismo lo reconozco con contundencia en las publicaciones que usted menciona. Al día siguiente, muy temprano, Tomás y Paul se encontraron frente a la lateral abandonada. Tomás llevaba colocado un último modelo de gafas inteligentes que había adquirido clandestinamente en España. Los flamantes lentes, además de asegurarle una total conexión a la Supranet y de estar a la vanguardia respecto de las funciones de realidad aumentada, también le daban un furtivo acceso a la red de satélites y a una amplia gama de aplicaciones no convencionales, con las cuales pensaba realizar un exhaustivo monitoreo geomagnético de la zona. Sobre la ruta, en un alto que domina toda la ciudad, se encontraban los vestigios de la catedral, que comenzó a construirse en el año 1917 para que fuera centro del balneario. Sin embargo, la obra nunca fue finalizada, ya que la iglesia católica se había negado a recibir la donación del edificio porque la consideró indigna y profana al contener símbolos alquímicos y masonicos en su ornamentación. Otros sostuvieron que la iglesia tampoco vio con buenos ojos que la fachada estuviera orientada hacia el este, de cara a la salida del sol, orientación típica de templos masonicos. El ostentoso edificio había sido diseñado en la Escuela Eiffel de París y tenía un marcado estilo gótico. En su torre, se destacaba un rosetón de ocho pétalos, símbolo muy usado por los masones, al que Tomás le dedicó su primera atención. En ese momento recordó algo que aparecía en prácticamente todos los informes que había. Consultado sobre esta iglesia, ya sea en libros, videos, enciclopedias, como en centenares de portales de la Supranet, Piri había diseñado su iglesia de tal forma que, el día del equinoccio de primavera, un rayo de sol atravesaría determinado punto del vitral que adornaría el rosetón frontal e iluminaría un punto del altar en donde él dejaría un poco de, polvo de proyección, la sustancia final que permite hacer las transmutaciones, para que quien la descubriera, pudiese comprobar la realidad de la alquimia. —¡Qué interesante! —exclamó Tomás mientras tomaba una filmación 4D con sus lentes, casi sin escuchar las esmeradas explicaciones de Paul. —Es hora de estrenar el, Moscardón, pensó con un entusiasmo casi infantil. Del estuche de las gafas extrajo una bola plateada de 5 centímetros de diámetro que activó con movimientos oculares. Automáticamente se desplegaron cuatro pequeñas hélices que comenzaron a girar frenéticamente. El minidron se elevó con la agilidad de un insecto y comenzó a revolotear la construcción, obteniendo todo tipo de vistas. Un moderno software tomaba las imágenes captadas y reconstruía virtualmente el edificio. Cuanta más información recolectara el software, más exacta resultaría la reconstrucción. —¿Por casualidad tiene los planos del edificio? —preguntó Tomás. —¿Hay algo que no me cierra? —La verdad, no lo sé, debería revisar los archivos —respondió el uruguayo, mientras se tocaba el mentón. —Si esto le parece ahí en ti y rezante, ni se imagina entonces lo que es el castillo. —No dudo de que el castillo es muy importante, pero me interesa mucho más esto por el momento. —Necesito esos planos —Paul, insistió Tomás, mientras contemplaba absorto el rosetón de ocho pétalos. —¿Qué día es hoy? —Lunes 15 de septiembre. —¿Por? —contestó Paul, aún desorientado por el gran interés del argentino en aquellas ruinas. —Entonces, tengo todavía algunos días, unos días para qué, Tomás? —Para el equinoccio de primavera, este año cae el 22 de septiembre. Al escuchar esto, Paul lo asoció de inmediato con el tema de la orientación de la iglesia hacia el sol de equinoccio de primavera, algo que siempre vociferaban con contundencia los supuestos eruditos de Piria. —No quiero quedar siempre como el agua fiestas, pero desde. Digo que el tema de la orientación hacia el equinoccio también es solo un mito. De hecho, si se fija bien, la iglesia ni siquiera está orientada hacia el este, como todos repiten como loros. —Es verdad, eso es lo primero en que me fijé. De hecho, está orientada hacia el sudeste. Definitivamente la iglesia de Piria no apunta hacia la salida del sol del equinoccio de primavera. —¿Vio? —Se lo dije, es todo mito y leyenda. —No estoy del todo seguro, mi querido amigo. La iglesia no coincide con el equinoccio de primavera, eso es una verdad indiscutible que refuta todo lo publicado. Sin embargo, su orientación sí coincide perfectamente con la salida del sol del solsticio de verano que, en esta latitud, sea unos 30 grados al sur del punto cardinal este. En ese instante, a Tomás le entró una llamada urgente a través de sus modernos anteojos. Solo dos personas podían hacerle este tipo de llamadas, su hijo Andrés y su representante Ted Zortan. Ya que Andrés casi nunca lo llamaba, había solo dos opciones probables, o era Ted, por algún tema laboral urgente, o le había pasado algo grave a su hijo, con lo cual se inquietó y escuchó el mensaje de inmediato. Tomás, preciso que vengas urgente a Nueva York. Tu biochip me marca que estás en Uruguay, así que, por favor, acércate al aeropuerto de Montevideo. En media hora te pasa a buscar un taxi aéreo por donde estás ahora, así que no te muevas de ahí. Yo ya hice todos los arreglos para tu viaje e incluso pedí el código 5301 de tu ropa. Te reservé un pasaje en primera en el mismísimo SpaceCube, así que cerca del mediodía deberías estar llegando a New York. Mañana, por la noche, tienes una conferencia online a escala, mundial que no podemos desaprovechar. Exigen tu presencia física y no virtual. Con lo cual, no queda otra opción que la de viajar. Perdón por la urgencia. Están muy interesados en tu presencia y pagaron todos los gastos, sin medir costos. Abrazo. Té. Té.